Si tienes criptomonedas, seguramente conoces a Binance, pero muy pocas personas conocen este nuevo servicio de Binance que te va a permitir entrar a muchísimos airdrops que vas a poder sacarle provecho. Empezamos. Criptogamers, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y este es un video un poco diferente porque les quiero traer una plataforma que tiene Binance que les va a permitir introducirse a muchísimos airdrops. Esa es una plataforma que la verdad es que está bastante buena y que si ya tienes la plataforma de Binance y ya la estás utilizando, al final que conozcas este servicio te va a abrir muchísimas puertas. Este servicio está dentro de la plataforma de Binance, pero no desde la computadora, sino desde el teléfono. Y es por eso que tengo aquí abierto mi computadora y tengo abierto mi teléfono dentro de mi computadora para que ustedes puedan ver un poco cómo nosotros podemos acceder a este servicio o a esta plataforma alternativa de Binance. Para acceder a ellos tenemos que entrar y conectarnos desde nuestro teléfono. Hasta aquí estoy en la parte de inicio de mi teléfono. Nos vamos a la sección de billeteras, aquí abajito. Y nos vamos aquí a la sección de Web3, ya que nosotros, esta plataforma que les quiero presentar es la plataforma de Web3 de Binance. ¿Qué es esta plataforma de Web3 de Binance? Prácticamente es una wallet. Así como nuestro Metamask, sí, es lo mismo, pero está vinculado directamente con el exchange, con la plataforma de Binance. Es más, de ese cuenta que yo voy a pasar del exchange aquí, dándole clic automáticamente acá arribita. Me paso al exchange. Aquí está el dinero que yo tengo aquí dentro del exchange de Binance. Y si lo doy directamente aquí también a la sección de Web3, automáticamente también se me pasa a la sección de Web3 de Binance. Ahora, ¿qué beneficios adicionales yo tengo dentro de esta plataforma? Tienes bastante, porque Binance siempre está promocionando cosas dentro de esta plataforma. Como ustedes conocen, Binance es el exchange más grande del mundo. Y si no lo conoces, bueno, te lo estoy diciendo. Es el exchange más grande por mucho del mundo. Y muchas criptomonedas se quieren listar dentro de la plataforma. Bueno, Binance tiene múltiples servicios. Es más, ya yo les he hablado a ustedes de algunos de ellos como los Launchpool, los Launchpad, que les voy a dejar un video acá arriba, que te permiten, prácticamente dejando dinero bloqueado dentro de Binance, ganar criptomonedas nuevas. Esto es una nueva cosa que tú puedes empezar a hacer para ganar criptomonedas, aprovechando los servicios de Binance. Como te dije, te lo dejo acá arribita. Bueno, este servicio de Web3 también es lo mismo. Como Binance, tienen muchas criptomonedas que quieren listarse dentro del exchange. Al final, utilizan todo su servicio, todas sus plataformas para incentivar que las personas conozcan estos proyectos. Una forma de hacerlo es mediante airdrops. Si no conoces qué es un airdrop, es una forma de distribuir tokens que los proyectos lo utilizan para darse a conocer, para que las personas participen, conozcan un poco de su proyecto. Y a cambio de eso, ellos nos van a estar dando, nosotros, sus criptomonedas. Bueno, aquí, por ahora, nada más tenemos dos. La mayoría, muchas veces, hay hasta cinco airdrops al mismo tiempo. Por ahora, tenemos dos activos. Es más, dénse cuenta que nos sale en esta sección de acá, ¿no? En donde si nosotros damos clic aquí, tenemos el primero y tenemos el segundo. Si nosotros queremos participar en alguno de ellos, disminuir esto, si yo le doy clic aquí a participar, automáticamente se me va a abrir esta sección en donde prácticamente ya te dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para participar en este airdrop puntualmente, ¿no? Voy a dar el clic aquí, vamos a darle al otro que te pide menos cosas. Bueno, ahora sí me abrió y dénse cuenta que aquí ya te dice cuánto se va a distribuir, cómo va a funcionar este airdrop en específico. Estamos dentro de la plataforma de Binance Web 3. Y aquí van a estar distribuyendo 400 mil dólares en premios a las personas que hagan stake de Ethereum en Poffer, que me imagino que es la plataforma que está haciendo este airdrop. Si yo le doy clic aquí a stake, dénse cuenta que aquí abajito ya sale más información sobre el tema del staking y todo eso. Si yo le doy clic aquí a stake y obviamente también cuántos días faltan para todo esto. Y aquí te dice, por ejemplo, cuántas personas están participando, cuántas personas están ganando dinero. Por ejemplo, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, 300 dólares ya se está ganando el primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Prácticamente seguir el paso a paso de lo que te dice la plataforma de Binance Web 3. Le das clic a stake now. Tienes que tener obviamente el staking directamente o dentro de una plataforma en específica. Ahí lo dejas en stake y automáticamente, mientras más stake tengo, mientras más tareas hagas que te diga la plataforma, más dinero o más posicionamiento va a estar dentro de este airdrop y más puntos vas a estar ganando. Es más, en ese cuenta que ya me abrió. Y prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer aquí es dejar en el protocolo de Poffer, Ethereum, stackeado y tenemos que hacer el staking. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, pasar staking, que lo podemos pasar directamente desde nuestro exchange en Binance, directamente a nuestra Wallet Web 3 sin problema. Y lo tenemos que pasar dentro del protocolo de Poffer para que nosotros después podamos hacer el staking. Y de ese cuenta que aparte del dinero extra que nosotros vamos a poder ganar aprovechando o dejando bloqueado este Ethereum dentro de este protocolo, aparte del Ethereum nos va a estar dando un 3% de rendimiento al año. O sea, si dejamos 1000 Ethereum, poner un ejemplo, 1000 Ethereum dentro aquí bloqueado, nos va a estar dando 3 Ethereum extra al finalizar el año, aparte de las criptomenas que vamos a estar ganando. Entonces, esto es una buena oportunidad porque se nos está abriendo muchísimos eventos adicionales dentro de esta plataforma de Binance Web 3 que siempre está sacando airdrops diferentes. Y es más, si queremos ir más allá, nosotros podemos entrar, antes estábamos en la sección de inicio en donde salían nuestras criptomonedas y salía un mini banner pequeño, pero si nos vamos a descubre, tenés en cuenta que aquí está el banner más grande de los airdrops que están activos ahorita, que sería el de Poffer y el de CyberConnect. Pero si bajamos un poco más, también aquí, aparte, tenemos un botón en donde podemos ver los airdrops exclusivos. Y si bajamos un poco más, también podemos ver más airdrops que podemos participar y que podemos estar pendientes. Está el de Docks, que ya pasó hace un tiempito atrás, nosotros pudimos haberlo aprovechado. El de Aevo, el de Renzo, y aquí nosotros podemos empezar a descubrir diferentes proyectos que si están dentro de la plataforma de Binance Web 3, es que Binance ya le está pillando el ojo, y ya los está viendo, y esto significa que tienen seguramente un potencial de crecimiento mucho mayor. Porque obviamente, si Binance está pendiente y si lo llega a listar dentro de su exchange, como dijimos al inicio, Binance es el exchange más grande hoy en día. Entonces, puede entrar mucha liquidez al proyecto, y si nosotros obtenemos este token antes de que eso pase, obviamente vamos a estar obteniendo el token con un precio mucho menor, o vamos a obtener la oportunidad muchas veces de comprar ese token a un precio mucho menor, que cuando al final se termine listando dentro de Binance, si termina creciendo, como pasa muchas veces en muchos proyectos dentro que terminan listándose en Binance, al final nosotros vamos a poder estar ganando bastante dinero. Sencillamente, al estar al tanto de todos estos airdrops que están pasando hoy en día en Binance Web 3. Me gustaría saber si conocías la plataforma de Binance Web 3. Los leo por acá abajo, y ya sabes que si te interesa el tema de los juegos NFT, de las criptomonedas, te recomiendo que te suscribas por acá, y te voy a dejar otro video por acá para que sigas profundizando. Mi nombre es Antonio Rodríguez, y espero verte en el próximo video. ¡Chao!